Paritos arriba, la Rioja, Rioja, que ahora explota, milenio. Paritos arriba, todos ahora. ¡Zamichi! ¡Los hogueros! Siguiendo el río, que anaba y lento, lento. Nos sorprendimos en el rojo de la tarde, hasta gritar de cara al viento nuestros nombres. ¿Esto es en serio o no? Entre Cébales, que comenzó allá a lo lejos. Entre tus bromas y las mías, como un libro. El ritmo de los pobres, solo con un beso. Es tan hermoso que no se siente que no se siente que no se siente que no se siente. Amor mío, pero que tiene de distinto de la gente. Tan importante para mí, que estés tan cerca. Todo este amor, que yo te entrego, es casi nada. ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Ale sí! Y después de haber colmado el cielo de palabras, Compramos pan, apenas hecho, y en el alma Nos sorprendimos de improviso con un Que es tan hermoso que, no seas cierto que, no seas cierto que, no seas cierto Amor mío, que le has hecho a este aire que respiro Y como puede descubrir, mis pensamientos Puedes curar lo que no existe, y que es cierto Amor mío Pero que tiene de distinto que la gente Tan importante es para mí, que estés tan cerca Todo este amor que yo te entrego es casi nada ¡Peguisito! ¡Maestro! ¡Sergio! ¡Malditos arriba, che! ¡Víctor! 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 ¡Gracias!